¿Qué consideramos nosotros están ganando mucho? Y ya hay una ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, insistió en su conferencia mañanera. Agregó que hoy acudirá por gusto y convicción a la Suprema Corte para informe de labores de ministros. Si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el poder judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos líderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso, dijo. En esta nota, Corte Suprema AML o Conferencia Matutina AML o Cuarta Transformación.